Música Alejandra Valerio que es parte del equipo de investigación de la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra de hecho nos manda ahora el documento que se lo estoy enviando a nuestro productor donde figuran todas las reformas que hemos tenido si quizás desde el momento del golpe de estado contra el profesor Juan Bos sería bueno ir identificando los momentos en los que se hace la reforma y los fines Claro que sí, pero a mí me gustaría retalcar algo al principio y es que algo interesante que ha sucedido es que desde el inicio de la primera constitución tuvimos estos rasgos antidemocráticos porque a pesar de que se instituía desde la fundación de la república que los mandatos no iban a ser consecutivos es decir que un presidente iba a tener la oportunidad de tener un mandato luego uno sin ejercer como presidente y poderse reelegir tras ese existía una cláusula en la primera constitución de nuestro país donde permitía al general Pedro Santana ejercer dos periodos consecutivamente por el tema de lograr estabilidad democrática todavía habían pugnas con los haitianos entonces la constitución establecía una cosa pero mandaba otra y ahora sí que te pido que me perdones como te dije te rogué paciencia en este día tengo al portavoz de la policía nacional en esta mañana coronel muy buenos días gracias por aceptar conversar con este programa siempre a su orden doña Edith díganme que podemos servirle bueno me gustaría saber quizás comenzar por lo último de lo último a lo primero lo último porque la gente sigue muy de cerca lo que está ocurriendo con este caso de David Ortiz una noticia que obviamente tiene una trascendencia internacional importante me gustaría saber según las últimas informaciones hay una serie de operativos que se está realizando cómo va ese proceso de identificación de las personas responsables en este hecho sí, tú sabes que estamos en una fase podríamos decir secreta de la investigación aunque hay mucha actividad alrededor de la misma estamos trabajando conjuntamente con el Ministerio Público desde anoche se han levantado algunas evidencias se han interrogado varias personas tenemos uno de los perpetradores ya detenido y confeso confesó, confesó sí, sí, él está claro de que él participó se está trabajando en él porque en las condiciones que ayer fue apresado porque fue a él lo detuvieron los parroquianos del lugar y cuando la policía logró tener control de él estaba bastante golpeado y también presumimos que estaba bajo los efectos de alcohol se le están haciendo pruebas de toxicología también para determinar si estaba bajo esos efectos ¿de alcohol solo o también de droga, coronel? ¿de alcohol o también incluía drogas? estamos esperando la prueba de toxicología sospechamos de droga tiene registro antecedente con nosotros por eso, por posesión de narcóticos de narcóticos ¿en bajas cantidades, coronel? no hemos descansado desde ayer las unidades nuestras trabajando le preguntaba el registro por posesión de drogas ¿sabe la naturaleza? si es en gran cantidad si es como consumidor o como... no, no parece que es microtráfico al vendedor de microtráfico porque eran algunas porciones ¿y dónde... ¿de dónde procede este joven que según tengo entendido tiene 20 años? de la caoba la caoba del barrio cuando conversaba con usted anoche hasta ese momento ustedes suponían que no era la persona que materialmente disparó sino que sería y de hecho por la ropa parece ser distinta sino que era quien acompañaba a la persona que disparó en el motor ¿usted? así mismo nosotros todavía no hemos podido individualizar si él fue la persona que disparó lo único que hemos podido estar seguro de que él participó en uno de los perpetradores ¿qué él ha dicho? si se puede saber, coronel las informaciones del interrogatorio todavía no me han sido suministradas para hacerlas disponibles a la prensa ya lo que sí es que desde esta mañana a la hora de la mañana ya los investigadores y el Ministerio Público han estado con él creo que ya lo trabaron hacia una base para seguir siendo investigado ¿hacia qué lugar? ¿una base? ¿un Ministerio Público? no, para acá para el Palacio ah, para el Palacio inicialmente ¿dónde estaba? porque yo sé que anoche en el Darío sí, pero él fue sacado del Darío anoche a la medianoche no, no, no sacó esta mañana bueno, le fue entregado a una patrulla porque esta información la pude corroborar con la con el Servicio Nacional de Salud ¿usted? bueno, esta mañana a mí me dijeron que esta mañana todavía estaba en el Darío y que esta mañana fue que lo trabaron para acá no, tendría yo que verificar eso sí, por favor coronel si me dio la información me la dio incorrecta sí, sí, sería importante sobre el móvil del ataque a David Ortiz ¿se tiene una idea? no, no no tenemos nada concreto todavía podríamos estar especulando lo que sí podemos descartar es el atraco sí porque la característica de lo que vemos y los levantamientos que hemos hecho no son propias de un atraco es decir que podríamos decir que no no hubo atraco no hubo atraco sí, porque se manda de una vez una cosa también que algunos sostienen es que probablemente fuera una una confusión ¿ustedes han podido verificar si eso es así? todas las hipótesis que puedan salir de de lo que estamos viendo y de las informaciones que estamos recibiendo están siendo procesadas en estos momentos nosotros estamos en lo que llamamos ciclo de investigación que no es más que la recolección de la evidencia y las informaciones que tienen que pasar por un proceso de depuración y de verificación para entonces que sean judicializables en eso entonces tenemos que cuidar el levantamiento el debido proceso y estamos en esa fase ahora mismo doña Díez y que cualquier cosa que nosotros digamos en estos momentos sería crear conjeturas una cosa que sí que particularmente a mí me movió preocupación porque le mandé a usted la fotografía que circulaba profusamente en redes sociales de un policía un cabo de la policía que atribuían ser uno de los partícipes en este asunto ese cabo de la policía que responde ahora mismo voy a decirle el nombre que responde al nombre de usted lo tiene ¿no? Solís Pérez usted me dijo que no está haciendo ni que era investigado que no ha participado para nada en esto usted podría explicarnos sobre él nosotros precisamente cuando usted me llamó nosotros estaba con los investigadores que vienen al cabo y lo están entrevistando en estos momentos porque nosotros queríamos determinar cómo llegó ese carnet a las redes sociales ajá y cómo lo involucran en este caso él está bajo el control de los investigadores de paso él trabaja en Romana no tiene arma de fuego asignada todavía porque él es transferido del ejército a la policía y apenas tiene como ocho meses con nosotros siendo policía y no tiene no tiene arma asignada se sigue investigando él dice que él le mandó esa ese carnet a un amigo para que lo ayudara a que le cargaran un arma ajá y todo eso se está investigando pero hasta el momento los investigadores no han encontrado ninguna vinculación desde la noche para acá directamente con el hecho él donde se encontraba estaba aquí o estaba en su puesto de trabajo estaba aquí en su casa estaba aquí en su casa y él vive en San Luis él vive en San Luis y se encontraba se supone en ese momento en San Luis él dice que se encontraba en su casa todas las informaciones nosotros la estamos depurando ajá pero como le digo nosotros no no podemos descartar nada todos tenemos que investigarlo todos tenemos que depurarlo y todas las informaciones tienen que ser procesadas pero entonces a él ahora le están preguntando cómo llegó el carnet a las redes sociales cómo llegó el carnet dónde estaba él qué vinculación tiene por qué lo están vinculando con este caso a quién él le dio ese carnet porque es un documento de uso personal ya entiendo no tenía por qué estar en las redes ustedes no tienen porque bueno de algún sitio salió ustedes no fueron lo que ustedes no tenían sospecha de él no estaba siendo vinculado ni nada de eso no nosotros no en ningún momento fue una persona investigada está siendo investigada porque salió la información porque salió el carnet él ha tenido antecedentes de problemas en el ejército o en otra entidad no 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 hasta el momento estamos pidiendo el historial con nosotros no ha tenido falta muy grave ¿y ustedes saben quién lo puso circular? no se sabe estamos investigando porque eso es lo raro que alguien que automáticamente aconteciera el hecho soltara esa 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 foto del carnet y lo quisiera vincular todo eso se está investigando y vamos a dar una respuesta satisfactoria contundente que sea cierta porque estamos investigando sí por supuesto bueno el operativo dice que se está haciendo la persona que el autor material de los disparos todavía no está bajo control de ustedes ustedes siguen buscándolo se le considera prófugo andamos buscando otra persona que acompañaba y que nosotros no hemos podido todavía individualizar si este fue que disparó sabemos tenemos una motocicleta en la que él andaba que trató de abordarla ah tienes una motocicleta en la que él andaba sí tenemos una motocicleta en la que él se desplazaba esa motocicleta es robada es de él ¿saben ese dato? no lo tengo ese dato pero sí sabemos que ya se está depurando la motocicleta no tengo la información todavía pero eso son parte de las de las tantas informaciones que tenemos que ir depurando todavía no han pasado 24 horas y hay muchas cosas sí que es trabajando hay que trabajarla coronel él que tenía antecedentes por drogas ¿había estado en prisión o había sido son registros policiales de arrestos que no necesariamente todavía esas son de las interrogantes que nosotros tenemos que saber si él cumplió porque como le decía todo lo que le estoy dando la información que le estoy dando se la estoy dando de manera preliminar sin buscar informaciones ya posteriormente cuando la investigación siga avanzando nosotros estaríamos en condiciones de ofrecer más detalles perfecto bueno en esa todas esas informaciones que usted me está preguntando le estaba anotando para la información en esa en ese centro en ese centro o discoteca dial ese lugar de que ahí va mucha gente ¿tiene antecedentes ese sitio o es un sitio que no registra antecedentes de esta naturaleza ¿qué sabe usted? bueno yo conozco yo lo personal conozco que en esa calle al frente hubo un acontecimiento el año pasado donde resultó un oficial de la fuerza de herido pero no fue dentro del negocio sino en un parqueo próximo la única información que recuerdo yo de ese caso de ese lugar bueno ¿cuándo se supone ustedes piensan dar una rueda de prensa o un detalle como esto coronel? bueno nosotros ojalá poder dar lo antes posible nosotros queremos llevar tranquilidad a la sociedad dominicana y a la sociedad internacional con relación a este caso porque David es una persona muy querida no solo en el equipo dominicano sino en el mundo entero y para nosotros una prioridad poder aclarar este caso porque está seguro que desde que el hecho aconteció aquí prácticamente nadie ha dormido de la noche para acá tratando de aclarar lo antes posible este hecho bueno coronel le agradezco muchísimo esta información se lo agradecemos gracias por aceptar conversar con la cosa como es siempre bueno nos quedan claros varios elementos primero que la policía sigue indagando que la persona que agredió ha admitido que participó no tiene el extremo de qué tipo de participación tiene que fue arrestado en posesión de una motocicleta en el lugar de los hechos pero hasta ahora la policía no individualiza su responsabilidad que hay una persona que sigue en búsqueda todavía no ha sido detenida porque fueron dos hay otros detenidos y obviamente que el cabo de la policía cuya fotografía se difundió a raíz de la difusión de esa fotografía la policía ha decidido interrogarle y ver cómo fue que ese carnet llegó a los medios tiene ocho meses que ingresó a la policía transferido desde el ejército no tiene antecedentes dice los cero de la policía y que él estaba en su casa en San Luis aunque labora en la romana que en este momento está siendo cuestionado al respecto no le presentan cargos no vino una vinculación por que los investigadores lo encontraran o tuvieran evidencia sino por el hecho de que su fotografía comenzó a circular de forma profusa en redes sociales vaya complicación si no es ustedes saben lo que eso significa por eso le vuelve la vida un ocho a una persona con algo así y obviamente seguimos muy pendientes dice de los antecedentes del lugar cercano donde se hubieran producido incidentes pero no reconoce que fuera dentro del lugar con antecedentes de este tipo tampoco pueden decir ahora si fue confundido como algunos especulan o si fue una tentativa directamente contra David Ortiz porque no se tiene el móvil de este asunto una investigación que la policía lleva con mucha rapidez y con muchos operativos según lo que tengo también entendido bueno y es el momento de que la policía pueda reivindicarse ya que se ha visto como negligente con los anteriores casos de los hoteles y de los turistas pasados que la policía no ha sabido dar una respuesta ahí ha faltado porque bueno eso tiene un impacto a nivel internacional y esos casos como que tomaron por sorpresa a mí me llamó la atención por ejemplo que el ministerio de turismo tenga que dar un plazo para la instalación de cámaras que debían existir en casi todos los espacios de los hoteles porque aquí ya están los colmados de cualquier sector por iniciativa propia tienen una cámara sí entonces esas partes quedaron como vetadas ahí se juntan muchas cosas se junta el interés de justicia se juntan los intereses comerciales se junta la mala prensa se junta todo y se junta lo que más se junta es la falta de información correcta porque cuando no hay información correcta se sustituye con lo que sea pero bueno estábamos hablando de la reforma de la constitución me parece muy duro entrar de inmediato mejor hacemos el tránsito hacemos el cambio voy a la pausa brevemente incluso me puedo ir con las primeras imágenes que son las imágenes como hay gente que se fue sumando las imágenes que de alguna manera recogen todos los momentos es ese primer video que recoge todos los momentos de lo que ha pasado con David Ortiz desde el momento previo que hay un video que fue enviado por uno de los que participaba a su madre fotografías que subía Joel López de que la estaban pasando bien hasta el final David Ortiz Joel López suro mío suro 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 déjalo 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 con él se consigue el otro mirenlo ahí el pana ese fue el que le dio el fundazo dice que lo tienen ahí agarrado la policía ahí está el 911 donde le están dando asistencia a David no podemos No tenemos presidencia, absolutamente, todo lo que podamos decir ahora son con la barriga, eso solo tiene que ser amosota, tenemos un resultado. Hay un problema de seguridad en la República Dominicana. No tiene que ver con atracos ni nada de eso, yo estoy previsto. Lisa Blanco, su esposa, lo que te puedo decir es que yo él está fuera de peligro, está instable. Ambos están instables y todo está bajo el control de Dios. Gracias por ver el video.